bueno no hay pero no hay tal en carl venga no es suficiente oye, viene un auto, bien, viene un auto ya cortala no es no es venga la cabeza la cagó jajaja Pablo, ven pa' acá no se enoje PABLO VENGA PARA ACÁ VAMOS A VELACERLO VAMOS PABLO NOS VAMOS A APLAS ITALIA AHORA WEB VAMOS PABLO VAMOS SI NO VAMOS A APLAS ITALIA NO NO VAMOS A APLAS ITALIA NO ES ES PITO EL MUNDO CARIDA WILL BE BACK PABLO VENGA QUE TE PASA SAI QUE LA WEB QUE TE PASA QUE? YO STABA TRANOS VOLVER PA QUE CARRETEAMOS TIENES CARRETEAMOS? YA PO WEB NO TE NOSÍ WEB LOS WEB LOS WEB NOS SIEMPRE VAMOS Y LOS WEB NOS SIEMPRE VAMOS Y LOS WEB NOS SIEMPRE VAMOS Y YO NO CASA Y YO NO CASA QUE LOS TAMBIAN EJOS PUEDE OYE PAR LOS TRONES PAR LOS TRONES CANGATE CANGATE CANMATE SABI CANGATE CI no te voy a asaltar te la voy a asaltar es que te vas a asaltar abrázame abrázame Mati si la guaruca fue mi hijo del tramo ¿me entiende? no sabe que sabes toda esta vieja oye me entiendo si me meto me meto me meto me meto me meto me meto Mati Mati no Mati 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 el corazón el corazón se matelera hay una motociciente ¿Mario Ruebo? es que dice en C ya venga esta buena esta buena hacia madre esta es el principio desde el momento que una madre desde que quiso nacer estoy muerto jajaja Pablo no estoy así iluso eres el único con posibilidades pero no jajaja no estoy verdadero así ganamos jajaja hay que ser feliz somos tan gente no para mí todo lo que de la tarde yo me he quedado a ver la por ciento el un e e el e el 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 no y 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